Hola, para el día de hoy Samantha me pidió que le preparara este lonchecito con los accesorios de Barbie y pues vamos a ver aquí, eso es lo que tengo, vamos a empezar aplastando nuestro pan ya las niñas y yo quedamos en un acuerdo, ellas me tienen que dejar aquí una notita de todo lo que quieren que yo les ponga y pues vamos a ver si las complacemos o no, hay veces que no tengo las cosas o digo, oh no, esto no las voy a poner pero bueno, ellas hacen su esfuerzo cada día hoy empezamos con la preparación de este lonche bien tempranito, así que mi esposito me preparó un cafecito y pues yo aquí continuaba haciendo esta lonchera, aquí ya pues ya mezclé los ingredientes para los rollitos de avellana que vamos a estar preparando pues ya saben que hoy es miércoles de avellana y cada miércoles trato de incluirles algo que contenga la avellana y chocolate ya aplasté mi pan, ahora sí lo vamos a empezar a rellenar de la avellana corté un poco de fresa para poder rellenar los rollitos de fresa también vamos a enrollar muy bien y pues ya que los enrollamos los vamos a pasar a nuestra mezcla que hicimos de huevo, leche, canela y extracto de vainilla y yo le preparé dos, pues la samantilla la verdad que pues no come muy bien ok, ya que los tenemos bien enrolladitos los voy a pasar ahora sí en el huevo ya del huevo los voy a pasar al sartén con mantequilla ya en el sartén pues ahora sí tengo que estarlos volteando por cada lado, recuerden que tiene huevo y pues para que se cocinen bien y así es como quedarían, a las niñas les gusta muchísimo lo puedes acompañar con un poquito de miel o hasta con azúcar glas la verdad que a las niñas no les gusta ya agregarles nada porque dicen que con la nutella ya queda un poquito dulce y como Samantha ya me dejó todo acomodado aquí, lo que quiere, los palillos que quiere ya nomás yo trato de acomodarlos pues donde quede, verdad de fruta le voy a estar agregando más fresa y solamente le voy a agregar una porque esta fresa está bien grandotota y pues aparte que Samantha es lo que casi siempre me regresa la fruta ya que agregamos nuestra fresa y lo decoramos un poquito ahora sí le voy a estar agregando unas zanahorias estas zanahorias sí son crudas por eso me pidió que le agregara un poco de ranch el ranch es un aderezo que se come pues con las ensaladas, fruta, pizza, alitas, todo eso ya ni sabía qué más ponerle en ese último espacio y lo único que pensé pues es agregarle un poco de banana aunque la otra vez me lo regresó toda pero quise probar y solamente le voy a agregar nomás tres rebanadas lo que a veces no entiendo es que en la casa ella sí come ciertas cosas pero cuando se las mando en lunch no se lo come no sé si porque se hacen aguados o también de sabor, no sé pero bueno así ya quedaría el lunch del día de hoy, espero que les haya gustado si ustedes tienen hijos piquis o si ustedes son piquis déjenme saber cómo sobreviven siempre comiendo lo mismo y si no les aburre ay bueno pero ya, ya les agregamos aquí su notita, el sanitizen para las manos obviamente rosita porque estamos haciendo una lonchera de Barbie y cuando yo escucho Barbie para mí todo es rosa vamos a empacar todo y las niñas andaban por ahí ya desayunando antes de irse a clases hoy sí me tocó prepararles un huevito y esa es la cantiflora que va a estar llevando Samantita con agua bye no olviden apoyarme dejando su like y compartir muchas gracias mamá nada mi amor que tengan un excelente día y no olviden tomar su cafecito